y vamos a compartir la pantalla y posiblemente Claudia, que es compañera de CIPAS, de pronto no se puede conectar porque anoche me dijo que por ahí donde ella vive, tuvo que ser que hubo esto, ¿cómo se llama eso? sería tempestad porque por allá se cayó un árbol sobre las redes y estaban en ese proceso de recuperación de todo lo que es la red, internet, no sé qué más ¿Dónde vive Claudia? Ay, profe, no eso sí no le he preguntado Sí, sí, estuvo, ya le digo estuvo feo el agua, pues llovió bastante sí señor Bueno, no importa, tranquilo está usted que eso le hace allá llegar todas las indicaciones Muy bien Bueno, entonces quedamos por acá, tienen ahí la pantalla ¿no es cierto? Quedamos por aquí en en la proyección que estamos haciendo en el presupuesto operativo voy a dejarlos a ustedes por aquí, aquí abajito listo, para cualquier cosa que intervengan entonces ya hicimos hasta el costo de la materia prima vamos entonces ahora al costo de la mano de obra directa hablamos de un lapicero cómo se hacía la materia prima los insumos la mano de obra directa entonces son las personas que directamente intervienen en la elaboración o en el proceso de fabricación o si es comercial en el proceso de comercialización lo que pasa es que mano de obra directa en comercialización no pues es parte del señor es más indirecto porque como en la comercialización no hay labor de manufactura no hay producción no hay transformación de una materia prima en otro producto sino es directo que se compra y se vende compran y venden compran y venden entonces hay lo que hay es personal indirecto que sería el personal de la bodega las personas que manejan la mercancía en el almacén en la bodega no son directos serían indirectos entonces directos solamente nos referimos para el caso de actividades manufactureras de producción de industria de transformación entonces mano de obra directa entonces se hace la liquidación de una persona con todas las características con prestaciones a ver díganme ¿cuáles son las ¿cuál es el costo de una persona? ¿cómo va? ¿cómo se se distribuye? ¿cómo se aplica el costo de una persona? ¿qué se le paga? ¿o qué se tiene en cuenta? prestaciones sociales ¿cuáles son? las primas las primas la votación siga la votación bueno esa no es tanto de prestación social estamos prestaciones sociales primas salud y pensión esas son aportes aportes legales prestaciones prestaciones vamos en orden prestaciones prestaciones sociales ya dijeron primas caja de compensación esos son aportes para fiscales así tiene micrófono ya habló Lady Lady si profe ya la estamos bueno muy bien ¿qué más prestaciones sociales? primas cesantías y vacaciones e intereses a las cesantías son esas cuatro primas vacaciones intereses y cesan intereses a las cesantías y cesantías o cesantías intereses ¿cuántas primas se pagan? ¿cuántas se paga de primas? legal de orden legal la prima de servicios la prima de navidad ¿cuántas primas son? tres la prima de servicios navidad y vacaciones no no bueno vacaciones es otra cosa entonces primas son dos una mitad de año y otra final de año ¿cuántos sueldos son? un y medio ¿señor? uno y medio entonces son medio sueldo en junio y medio en diciembre uno en primas es un sueldo la mitad en junio y la mitad en diciembre de cada año trabajado un sueldo ¿qué más? ¿cesantías cuántas son? uno al año una por año un sueldo por año ¿y cuándo le pagan a uno las cesantías? antes del 15 antes del 15 de febrero correcto se las consignan no se las pagan se las consignan al fondo al fondo de cesantías que usted esté ¿en qué fondo de cesantías están? yo estoy en porvenir profe ok Daniela Leidy también profe en porvenir ok Leidy igual profe ¿señora? igual en porvenir porvenir si eso quedó todo en uno solo porque antes era protección porvenir quedó todo unido hay un fondo el único fondo de cesantías público ¿cuál es el único el único fondo de cesantías público público del estado? ¿cuál es? ¿el fondo nacional del ahorro? correctamente el fondo nacional del ahorro muy bien ese es el único fondo de cesantías público fondo nacional del ahorro aquí empiezo a colocar cruces entonces se le paga unas cesantías pero esas cesantías se las consignan a uno en el fondo donde uno esté afiliado antes del 15 de febrero del año siguiente ¿y cómo hace usted para retirar las cesantías? para sacarlas de allá del fondo profe eso más o menos lo que tengo conocimiento es un procedimiento donde se hace la se hace la solicitud y tiene que ir como que la autorización del patrón no sé cómo es la vaina sí y pues o sea uno justifica para qué creo que es para vivienda educación y vivienda educación no más no más eso entonces así es que funciona correcto usted las puede retirar siempre y cuando sea para uso de vivienda y o de educación muy bien buenas tardes buenas tardes llegó melisa llegó jennifer ¿cómo están profe? muy bien muchas gracias bueno me alegra melisa ¿apoco viene? muestra a ver así vino la vez pasada a ver melisa melisa ¿apoco la veo por aquí por estos lados? jennifer si viene jennifer ¿está en medellín? jennifer ¿está en medellín? hola profe buenas tardes allá en el barrio calazans calazans melisa ¿dónde anda? profe en Lebrija ah en Lebrija muy bien cerquita al aeropuerto tal piñera de colombia si señor si conoce vea el hernay que vive lejos sabe cómo es la cosa el sí conoce vea y a melisa ¿cómo le gusta la piña? picada o chupada ay sí ahí este hernay sí dulce 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 esta buena respuesta la piña miel la piña miel piña piña oro miel oro miel oro miel sí señor bueno muy bien llueve por Lebrija profe hoy sí amanece haciendo un clima bastante frío ya está haciendo un sol muy bonito muy bien ok listo y allá en medellín ¿cómo sale el clima medellín? tiempo de Jennifer mi profe ha hecho bastante frío y ha lluvido bastante sí de hecho acaba de escampar un poquitico pero pero está así como que llueve escampa llueve escampa bueno muy bien listo entonces tenemos prestaciones sociales que son primas son mitad en junio mitad en diciembre sesantías que se las consignan ni las retiras sólo para vivienda y o educación intereses a las sesantías ¿cuándo se las pagan los intereses y de cuánto es? ¿cuántos son los intereses a las sesantías? ¿son el 12% profe? ¿el 12% de qué? ¿de total? las sesantías son un salario si no estoy mal es el 12% de ese salario el 12% de sí el 12% de de unas sesantías correcto o el 1% del salario lo mismo se puede sacar el 12% al salario que son 12% son las sesantías y de ese valor perdón le saca las sesantías y a ese valor el 12% o al salario el 1% lo mismo cualquiera de los dos ¿y cuándo se las pagan? ¿los intereses a las sesantías cuándo se los dan? en el 31 de enero de cada año correcto antes del 31 de enero de cada año muy bien Ernei sabe todas las cosas porque él es el que liquida ya la nómina en la alcaldía él sabe ¿qué más? más o menos profe más o menos no liquidaba pero sí pues te da uno cuenta que cuando le pagan eso correcto esas son prestaciones sociales primas sesantías vacaciones ¿cuántos son de vacaciones? días hábiles profe señor 15 días hábiles por cada año trabajado correcto correcto ¿y cuándo se los pagan? ¿alguna vez cumpla uno el año? cuando cumpla el año o cumpla el año o cuando programen las vacaciones que no necesariamente es al año puede pasarse un año y unos meses o vacaciones o vacaciones colectivas en fin muy bien esos cuatro son prestaciones sociales entonces son primas sesantías vacaciones e intereses a las sesantías se denominan prestaciones sociales eso suma más o menos mire haciéndole una sumita aquí aquí vamos a hacer una sumita de eso ¿cuánto da? primas un doceavo un sueldo de doce es el ocho treinta y tres sesantías lo mismo vacaciones es la mitad medio sueldo punto cinco medio de doce sueldos en el año es el cuatro y los intereses a las sesantías el uno entonces aquí llevamos en porcentaje esta suma el veintiuno por ciento son prestaciones sociales la única diferencia es que estas dos y esta estoy en amarillo esas tres valores se liquidan sobre sueldo más auxilio de transporte este lo mismo este solamente sobre sueldo no se incluye el auxilio las vacaciones no se las pagan sobre sueldo más auxilio sino sueldo y este va también completo sueldo más auxilio entonces la única diferencia es esta ¿qué más hay? ahora sí hablemos de aportes legales aportes legales ¿cuáles son? para fiscales esos son para fiscales esos son para fiscales hay unos para fiscales y otros legales los legales son salud pensión y ARL y ARL correcto ARL administradora de riesgos laborales ¿cuánto para salud? 12 ah no ¿cuánto para salud? es el 8% como empleador 8 y medio como trabajador 8 y medio eso 8 y medio correcto para salud ¿para pensión? el 12 y ARL 0.1% ah pues profe eso depende del sí correcto depende del riesgo sí eso es 0.522 uy está bien 0.522 eso es más bajito está bien está bien está bien este Ernei anda bien si no le pagan eso pelea ya ARMA sindicato no le pagan ARMA sindicato aportes legales estos son los de la empresa los del patrón porque como ya dijeron por ahí el 4 se lo van a descontar a ustedes su sueldo para salud y el 4 se lo van a descontar de su sueldo para pensión estos son del empleado el 4 de su sueldo el 8 entonces nos descuentan siempre el 8% del sueldo una parte 4% para salud y 4% para pensión bueno y estos son los del patrón aportes para fiscales ¿cuáles son? caja de compensación familiar entonces empezamos por la caja de compensación ¿a qué caja están afiliados ustedes? yo a Cajazán Melissa Cajazán ¿quién más? con Fenalco también Jennifer con Fenalco con Fenalco Antioquia pues porque aquí hay aquí hay con Fenalco Santander con Fenalco Bogotá ¿Erneia cuál? esto Cajazán Cajazán Melissa ya me dijo con Fenalco Lady Paola también con Fenalco Daniela Cajazán Cajazán Colpensiones Colpensiones ¿quién más? ¿cómo? ¿aló? Pondo de pensión por venir ¿quién más? también por venir por venir ok entonces ¿sólo en el público está una persona según le entendí? Colpensiones ¿quién fue? ¿quién me dijo? yo Melisa pero también respondieron por venir dos personitas más no pero su merced Melisa ¿está en cuál? ¿Colpensiones? sí profe Colpensiones por eso pregunto ¿sólo en el público una persona? en el público sí señor público una sola todos los demás están en el privado bueno perdónen que me les meta ¿y por qué están en el privado? profe nosotros porque cuando estábamos estudiando una vez pasaron una planilla en el colegio y nunca nos comentaron que era para hacernos la afiliación a por venir ya cuando fuimos fue que nos dijeron no pero ustedes autorizaron cuando estaban en el colegio ok sin yo quererme meterme en sus decisiones solamente les doy un consejo cuanto antes pases en al fondo de pensiones público cuanto antes pases en al fondo de pensiones público las diferencias son terribles y eso no se lo explican realmente ¿cuáles son? ¿nos puede explicar algunas? cuando usted se pensione si usted se pensione en el público se pensiona más o menos con un 70 depende ¿no? de la antigüedad de los años que haya cotizado y todo pero de sus sueldos en los últimos 10 años por ahí un 70% más o menos en un privado no le alcanza ni a la mitad porque en el privado es un ahorro individual tendría que tener millones de pesos para que le le puedan pagar su pensión bien 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 justificada con su sueldo en el público es una prima de ahorro medio que es para todos y va a depender de ese más que de ahorro es el aporte que haya tenido y todo lo demás las ventajas del público yo pensé que ustedes lo sabían ustedes tienen que enterarse de eso tienen que averiguar y tienen que perdonen que les diga no es la clase pero vale la pena comentarlo yo trabajé yo trabajé en un fondo de pensiones privado yo trabajé fui el director financiero y pues me tocaba estar afiliado al privado porque yo dependía ahí de esa entidad era un fondo de pensiones y se sentía hasta aquí de Santander como iba yo a trabajar ahí y estar afiliado no es cierto a otro lado pero tan pronto dejé de trabajar ahí y antes de que se me cumpliera la edad porque uno se tiene que pasar al público 10 años antes 10 años antes de pensionarse ya después no lo admiten entonces si están a tiempo mi consejo de verdad háganlo háganlo cuántas personas que yo por ejemplo hay compañeros aquí en la universidad donde yo estoy en la pontificia con buen sueldo o en más o menos un buen sueldo y se quedaron en el privado y se van a pensionar y ya les llega la pensión la mitad de lo que gana si hubiera estado en el público por lo menos el 70% no es que siempre vaya a ser el 100% y eso sí lo tenemos que mirar uno cree ah ya me voy a pensionar me voy a pensionar si estaba ganando 100 pesos termina ganando 50, 60, 70 pesos como máximo y descuéntele el 4% de salud que le van a descontar ¿qué? el 12% ya no les cuentan el 4% les cuentan el 12 y medio completico el 8 y medio que le pagaba su patrón y el 4% suyo ahora se lo descuentan a usted el 12 y medio la pensión no porque ya está pensionado entonces al sueldo quítele a ver cuánto le queda profe yo conozco un caso cercano de una persona que le sucedió justo eso él tiene un salario aproximadamente de 8 millones más o menos y en ya cumplió su tiempo para pensionarse y el salario le quedaba aproximadamente 1.200.000 entonces al estilo de vida no el fondo no lo recuerdo ahorita tiene que ser el privado porque con el público no puede ser pero no recuerdo la entidad es un fondo privado pero no recuerdo la entidad si el desequilibrio es muchísimo no es que la diferencia es terrible es total entonces el negocio el negocio de los fondos es para no para no pensionar a una persona con el 100% pues ellos les cuentan a uno eso es por ley si es una comisión claro es una comisión que ellos tienen en el caso del público sería el 30% si o no profe pues no es que cada persona no pues no es que si no es que les cuenten sino que como ya dejan de recibir la plata entonces usted lo ahorró usted digamos usted tiene allá su platica ahorrada pero el fondo entienda esto es que uno mira la parte negativa como de que le están quitando a uno pero también tenemos que entender la parte del fondo obvio el fondo le recibe a usted durante un tiempo su plata listo y le dice listo sobre esta plata vamos a hacerle la cuenta cuántos años trabajó semanas cotizadas en el público semanas cotizadas tantas sueldo en los últimos 10 años traídos a valor presente tiene tanto y según la cotización entonces le van a dar tanto por ciento y por cada año que se pase de 25 de trabajo entonces le van a generar un porcentaje hasta un tope máximo máximo a lo que se puede pensionar actualmente con el público creo que es el 75% como máximo de su sueldo entonces dice uno y por qué el resto no se lo dan porque usted no sigue cotizando de aquí en adelante usted se pensiona y a usted le tienen que garantizar el pago de ahí en adelante ¿por cuánto tiempo? por el tiempo que usted dure que usted continúe viviendo que Dios nos tenga aquí en este mundo entonces todo eso lo tienen que prever y cuánto vale eso para un fondo cuánto le cuesta entonces usted dice 62 años hombres 57 mujeres ¿no? 62 y dura usted 20 años más 82 que hoy en día la media de vida en Colombia se aumentó ustedes recuerdan muchos años atrás la media de vida en Colombia y en el mundo era 50 luego subió a 60 70 hoy en día está 80 y pico de años y la idea pues es que los fondos dicen entonces nos toca mantenerlo entre comillas durante 20 25 años más entonces lo que ahorraron listo lo ahorraron a precios de cada año usted cuando empezó a trabajar Ernesto y nosotros ¿cuánto era su sueldo? si se acuerda yo inicié con con 200 mil pesos eso es eso es eso fue lo que usted le borró ayer en 1997 eso es bueno eso es cada uno empezó con un sueldo ahí yo empecé con 60 mil pesos me acuerdo 62 mil 60 y pico de mil es que usted es de los años Hupa no señor tanto Hupa no hay pegadito a usted pegadito pegadito dice ya casi me alcanza ya casi me alcanza eso es entonces pero usted ya se pensionó sí claro les cuento yo yo ya tengo la edad y ya tengo la antigua y todo pero yo sigo trabajando yo si quisiera ¿cuántos años lleva ¿cuántos años lleva trabajando? ¿trabajando? 30 y pico de años 35 o sea yo estoy pasado de semana yo ya estoy pasado las 1500 esas semanas yo tengo ahí la historia laboral y ya listo pero no hablemos de lo mío tranquilos esto el tema es que si se pueden y ustedes por favor por favor los que están en el privado no quiero aquí hacer propaganda maluca no quiero hacer eso me da pena que de pronto ustedes algunos de ustedes sus familias trabajan en un privado o ustedes trabajan en un privado y dicen pero este profe ¿qué nos está diciendo? ¿qué nos está inculcando? sobre todo los que no están aquí los que no vinieron hoy después vean la grabación pues el profesor ¿cómo le ocurre ir a decir eso? lo digo por causa por conocimiento que yo trabajé en fondos de cesantías y de pensiones yo estuve en el privado ya les comenté por qué razón y afortunadamente pude pasarme al público antes de que me cogiera la noche buena y aún así en el público ya sabemos que no nos vamos a pensionar con el 100% en ninguno en ninguno de ellos pero las desventajas del privado son mayores para que ustedes las revisen las busquen se informen se enteren de todo eso ¿ok? entonces eso les dejo como 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 inquietud sigamos caja de compensación ¿cuánto es la caja de compensación? 4 el 4% 4% ¿qué más hay? el CLEB Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ¿cuánto? 3% 3 ¿y qué más? y el SENA y el SENA ¿cuánto el SENA? 2% 2% son 4, 3 y 2 y esto suma el 9 y esto se llaman aportes para fiscales y está la dotación ya si eso sí depende ya no es un porcentaje sino es una cifra un valor que no le dan a uno la plata sino el uniforme bueno lo que sea supongamos que esos son 70 tengo aquí una cuentica fácil 70 de un millón aproximadamente un 7% más o menos no es que sea eso exacto pero para aquí hacer unas cuentas unas cuentas de cuánto representa esto ahí está entonces sumemos estos totales a ver cuánto le cuesta a un empresario a un empleador cuánto le cuesta a una persona en su liquidación sumando eso esos vertecitos 21 de prestaciones 21 de aportes 9 para fiscales y 7 más o menos de dotación le vale el 58% entonces una persona que sea un salario de un millón le queda costando a la empresa un millón 588 mil le sube 500 mil pesos si ven de un millón casi de un salario mínimo una persona gana un salario mínimo a la empresa le cuesta ese señor no un millón le cuesta un millón 500 porque es el 58 más la mitad casi el 60 entonces esto es una cifra bien alta ahora pues auxilio ¿a quiénes se les paga auxilio? a las personas que ganan menos de dos salarios mínimos correcto muy bien Melisa menos de dos salarios mínimos se les paga el auxilio de transporte no sé por ejemplo en el caso de Ernei allá en una población porque yo tengo claro una cosa me va a contestar Ernei las personas que ganan el mínimo allá en la alcaldía les pagarán el auxilio no señor no señor eso es ¿por qué razón? ¿sabe por qué? pues profe pues es que yo pues en lo que tengo entendido es precisamente su nombre lo dice auxilio de transporte para las personas que tienen que tomar transporte para llegar a su es correcto entonces se dice que en poblaciones en sitios donde no haya transporte público donde no haya bus buseta taxi ni nada significa que todo mundo se transporta a patica en motico de él o en una bicicleta pero cerca entonces por más de que tenga un salario mínimo y le corresponde auxilio no se lo van a dar pero también por ejemplo hay el otro caso personas que no ganan el mínimo o dos veces el mínimo sino ganan más tres cuatro veces el mínimo entre comillas no tendrían auxilio de transporte pero si la empresa está en las afueras de una ciudad está en un sitio rural a esas personas aún sin corresponderles les tienen que dar entre comillas el auxilio o una o con los cales un bus un transporte una motocicleta alguna cosa para que lleguen al sitio de trabajo ok entonces son las dos cosas muy bien eso es aquí hay otra cosa que a veces uno no desconoce también resulta que voy a señalarles estos ¿cuáles son? ahora me olvidaron no son estos espéreme a ver si son estos 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 dos voy a asombrarlos aquí de un color a ver un color que si un color naranja es que no recuerdo si son estos dos también estoy aquí con la duda sé que estos dos de abajo de los aportes sí el instituto colombiano y el SENA creería que estos me acuerdo bien bueno hay una norma que dice que si la empresa siendo una empresa diferente a pública diferente a entidad sin ánimo de lucro o sea por ejemplo un colegio una escuela una fundación una ONG cualquier tipo de entidades que no sean sin ánimo de lucro cualquier otra o sea las empresas normales cualquier otra si tiene más de 10 empleados más de 10 empleados esa empresa el empresario no está obligado a hacer estos pagos no quiere decir que usted lo vayan a desproteger en salud y pensión no o en instituto colombiano o en SENA bueno los aportes patronales sino simplemente que la norma dice que por más de 10 empleados no tienen pago de esto yo quiero de una vez salir de ese de ese problemita permítame lo buscamos aquí en un google a ver que nos dice no pago aportes para fiscales fiscales en Colombia no se pagan aportes para los trabajadores que tengan un sueldo inferior a 10 salarios ah bueno esto es otra cosa aportes para fiscales pero es que quería buscar el de los que tengan un ingreso superior a 10 no se les paga pero son de 10 empleados salarios integrales en el instituto colombiano el SENA no pensé que decía aquí la norma pero bueno hay una norma relacionada con entonces tengo que colocarle 10 empleados empresas con más de 10 empleados empresas qué empresas están exoneras del pago de parafiscales las personas naturales individualmente considerados menos de 10 salarios bueno son los menos de 10 qué empresas no deben pagar salud relacionado considera el relacionado de pago de proteínas pero son los trabajadores que vengan menos de 10 salarios no es que este habla de menos de 10 cuando no se paga el 8 5 de salud no es que no aparece ese son de 10 empresas con 10 trabajadores o más a ver aquí min salud está de la página del ministerio de salud vea que hay que mirar qué páginas son porque a veces mira uno páginas a partir del 1 de marzo del 2018 las empresas que tengan a su cargo 10 o más trabajadores deberán autoliquear y pagar su aporte mediante la moeda de planilla electrónica bueno no vamos a perder más tiempo pero hay una norma en este sentido que las empresas con más de 10 empleados deben estar en el estatuto tributario de las empresas no están obligadas a hacer estos pagos y eso con el único fin de que las empresas generaran empleo entonces yo tengo 5 trabajadores entonces digo uy tengo 8 tengo 9 contrate uno más o dos más mínimo 10 10 o más para evitarse en unos pagos adicionales y eso les conviene a los empresarios bueno entonces esto ya para liquidar entonces aquí en la mano de obra directa aquí donde estamos se incluye el valor del sueldo de la persona más todas estas prestaciones que son 58 casi 60% adicional no cierto en términos de un año entonces da el costo de la mano de obra directa según los empleos entonces habrán unos empleos con auxilio de transporte otros sin auxilio etcétera entonces vamos a suponer aquí mano de obra directa ya dijimos que son las personas que trabajando laborando participando de la actividad haciendo el proceso haciendo el producto como tal vamos a poner un ejemplo aquí la mano de obra directa cuesta en el año 86 millones 320 mil donde estoy escribiendo 86 320 como lo que necesitamos es esto se liquida como ya les dije con todos los detalles cuánto es el sueldo y se va aplicando a cada una de las cosas olvidé decirles aquí los únicos tres que van liquidados sobre sueldo más auxilio son los que están en amarillo todo lo demás pensión salud ARL caja instituto cena aportes todo lo demás se liquida sobre sueldo no sueldo más auxilio sino solo sueldo ok para que se diferencie cuando una persona tenga o no tenga auxilio este costo de un año hay que proyectarlo al año siguiente como le aumentamos el costo de un año al otro ya hemos hecho aquí aumento de costos por aquí lo hicimos vea hicimos el de las ventas de un año con el IPC entonces es con base en la inflación entonces será el valor del año uno más el valor del año uno por el aumento en los precios precios que son la inflación donde dijimos precios por aquí lo establecimos cuánto era la inflación aquí está tasa de inflación del año uno año dos tasa PIB desinflación sólo cambia cuando es salario mínimo si las personas tienen salario mínimo en las empresas entonces esas no se liquidan con aumento de inflación las personas de salario mínimo sobre qué aumento se les hace de un año a otro el aumento que se le hace al salario el salario mínimo correcto sí que es muy diferente a la inflación normalmente los aumentos en el salario mínimo a veces son por encima de la inflación cierto el aumento del salario mínimo veámoslo 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 y verá vamos a hacerlo fácil y verá para que vean ustedes cuánto era el salario mínimo de un año salario mínimo mensual legal y vigente 2021 908 526 y miremos el del 2020 voy a copiar aquí 908 526 ah no ese es el del 2020 el 2020 908 526 2020 ¿cómo es la cosa? para el salario mínimo subió al pasar de 908 ah ¿es este el del 2021 es este? los 21 son 908 mil eso entonces miremos el 2020 era 877 803 877 803 ahí están los dos ok entonces ahora hagamos aquí la operación a ver cuánto se aumentó el salario mínimo entonces 908 523 526 526 526 y el del año pasado 877 803 entonces ¿cuánto se aumentó esto? pues se divide el final sobre el inicial menos uno el de este año sobre el del año pasado menos uno y eso en porcentaje aumentó el salario en el tres y medio aumento del salario mínimo mensual legal y vigente para el año este era 2021 y este era 2020 2020 entonces aumentó en el 2020 2020 aumentó en el tres y medio por ciento y la tasa de inflación uy esto que que porcentaje no moneda mientras que la inflación del año 2 este sería el aumento en el 2021 del salario y la inflación inflación del 2020 que todavía no tenemos la del 2021 fue del 1 61 creo que fue vamos a buscarla 1 61 por ciento iba a entrar a la tasa a la página del DANE pero aquí es más fácil tasa de inflación colombia 2020 no hemos terminado 2021 1 61 si inflación fue el 1 61 entonces hay una gran diferencia entonces los sueldos si se los van a aumentar a una persona que no gane el mínimo se lo hubiesen aumentado este año con base en la inflación del año pasado 1 61 y los del mínimo aumentaron a una tasa distinta entonces depende del tipo de sueldo o de las categorías de los sueldos que existen en las empresas aquí lo estamos aumentando por inflación asumiendo que no todos tienen salario mínimo sino de pronto un poco más etcétera ya depende entonces vuelvo y repito de las condiciones de cada uno SIF fijos ¿qué son estos? costos indirectos de fabricación fijos nombrenme aquí algún costo indirecto de fabricación fijo mano de obra indirecta ok f de producción la depreciación eso empaque empaque no no es fijo servicios servicios públicos eso eso listo todos esos que ya conocemos y sabemos entonces está la mano de obra indirecta el jefe de producción el jefe de calidad el jefe del almacén el personal de mantenimiento si la empresa tiene personal de mantenimiento directo depreciaciones de los equipos de las máquinas de la bodega servicios públicos la parte fija el consumo básico de energía de agua de comunicaciones mantenimientos de equipos de plantas todo eso son fijos eso no es que sea una cosa exagerada entonces vamos a poner un valor de 38 millones 220 mil se suman todos esos datos por un año aquí no estamos haciendo el detalle sino aprendiendo cómo es que se presupuesta de un año a otro cómo son los aumentos y todo lo demás por ser fijos se van a aumentar lo mismo por inflación el valor que nos dio más ese mismo valor por la inflación que estamos aquí utilizando en este ejercicio 3 y medio los SIF variables ¿cuáles serían? SIF variable como cuál ahí si va el empaque el embalaje porque es por producto por cuantía el consumo el consumo de los servicios públicos la parte variable ese sí ya es variable entonces este sí va en las dos vías va tanto en precio como en cantidad todo lo que sea variable así como el costo de la materia prima aquí cuando lo aumentamos bueno aquí E26 a ver qué fue lo que hicimos aquí E26 por E22 E26 a este valor el precio de la materia prima por las cantidades adicionales de materia prima y E26 por aquí lo tenemos cantidad entonces aquí las cantidades se aumentaron por inflación la cantidad por PIB de 62 a 62 930 este fue C19 para acordarnos cómo fue que se sacó aquí está más aquí se le aplicó el PIB por C5 ahí está cantidad tasa PIB entonces todo lo que es variable como el costo de la materia prima estos SIF variables y todos los que vamos a ver de gastos ahorita variables se aumentan en las dos vías ¿qué son las dos vías? se aumentan tanto en precio como en cantidad eso es variable mientras que todo lo que sea fijo como los que ya vimos la mano de obra directa este que dijimos de mano de obra directa de fijo porque son sueldos cuando es personal a destajo es decir que le estamos pagando por tarea por producto dejó de ser fijo y se convirtió en variable entonces como usted como muy bien se dice si es a destajo se le está pagando es por cada producto que elabore que fabrique que haga que pinte que venga y me pinta aquí estas sillas y le pago por cada silla tanto entonces es variable dependiendo de qué cantidad de sillas pinte a como cada una entonces va a tener incremento de un año a otro tanto en cantidad de sillas como en el precio del costo en el costo de la pintada de cada silla por eso siempre los variables van a ir en función de las cantidades que es el PIB y en función de la inflación que es el precio ok entonces vamos a colocar aquí un SIP variables que son empaques embalajes y consumo de servicios públicos supongamos 12 millones 200 al año siguiente entonces lo tenemos que aumentar en las dos vías entonces aquí ya cambia el aumento con respecto a los que hemos aplicado aquí en los fijos entonces vamos a hacerlo sería los 12 millones más los 12 millones por el aumento del precio primero por inflación o como quieran ahí ya hicimos un aumento entonces aquí me toca perdón hacerle aquí otro paréntesis este y este más el aumento el valor del año pasado del año anterior por el aumento en PIB en cantidad entonces ahí nos queda en las dos vías el valor de un año más el valor de ese año anterior por el precio más el valor del año anterior por la cantidad y ahí quedó incrementado el SIF o el término de un costo o de un gasto en términos variables es mayor obviamente que si solamente lo hubiésemos hecho por la vía del precio si lo hiciéramos aquí con la sola vía de precio el C4 que fue el precio C4 es el precio y no el C5 voy a quitarle aquí al C5 voy a ponerle al C5 aquí por 0 que sea que no lo aumente en cantidad sino solamente lo aumentáramos en precio daría 2.627 pero como va en los dos entonces no 2.627 sino 12.810 entonces para que tengamos en cuenta por eso separamos siempre en un presupuesto se separa lo fijo de lo variable para que cuando se proyecte y se estime lo fijo va solamente en función de inflación y lo variable va en las dos vías inflación y cantidad o PIB y precio y el costo total de producción es la suma de esos costos entonces no podemos sumar así esta suma no se puede hacer ahí como está no ¿por qué no? ¿por qué no puedo hacer esa suma así como está señalada ahí? ¿por qué? ¿por qué? de que me cansé aquí del asiento ya quedó muy alto pero bueno listo ¿por qué no se puede hacer esa suma así como está? o si se podría si callan otorgan dicen por ahí ¿no? el que calla otorga no se puede porque este costo de materia prima depende de esta suma y resta mire aquí está inventario inicial más compras menos final da este costo de materia prima entonces si yo sumo desde arriba me queda dos veces sumado todo esto entonces no puedo sumar eso entonces ¿qué vamos a sumar? vamos a sumar no desde acá desde el inventario sino aquí desde el costo no desde aquí arriba desde el costo de materia prima hasta el variable no desde cero compras porque este cero compras e inventario ya dio este resultado aquí está la operación vea más inventario inicial más compras menos final da el costo de la materia prima entonces esta operación ya está aquí ¿ok? para que lo tengan en cuenta entonces se suma solamente este costo y eso mismo se hace en el otro año la suma desde acá inventario inicial de producto terminado ¿cuánto? 311 590 200 cero cero inventario inicial empresa que estamos hasta ahora proyectando así como hicimos el de materia prima cero inventario final de producto terminado entonces dependiendo de los días que le dijimos aquí que eran 8 porque por aquí cuando se hizo el ejercicio cuando hicimos aquí las cantidades las cantidades que íbamos a vender acá por aquí dijimos que este inventario era para 8 días H22 que es la cantidad a producir por D32 este D32 deben ser los 8 D32 ahí están los 8 días 8 días de la producción entonces es como una regla de 3 tal como ya les dije cuando hicimos el de materia prima esto es lo de un año 301 millones es en un año en 8 días cuánto será es una regla de 3 entonces calculemos el costo a 8 días entonces serán 301 es en 360 días cuánto será en 8 entonces será 301 por 8 sobre 360 sobre 360 días del año ok 301 que es la producción de todo el año por los 8 días los 8 días se establecen la empresa dice vamos a dejar a mantener a proyectar a estimar tantos días de la producción ya dijimos que estos días van a depender principalmente de diferentes a estos de la materia prima que eran 20 de para cuántos días dejamos mercancía hablamos de pronto de lapiceros creo que fue dejamos lapiceros para 8 días en dado caso que no nos llegue la materia prima la máquina se nos dañe tenga una avería un trabajador no llegue entonces hay un stock hay un inventario para un tiempo como la producción no es tan complicada de hacerla entonces son días pequeños cuando el proceso de producción es más más difícil con más más intensidad de maquinado de operación de tiempo y de todo pues se dejan más días también les hablé pronto de hacer un helicóptero que dura mucho entonces no es que tenga helicópteros para 500 días hay productos que no se fabrican con inventario sino se hacen con pedido usted tiene una fábrica de helicópteros y no va a ponerse a decir ahí tengo helicópteros ahí están almacenados cuál quiere y ponerse uno a producir y dejarlos ahí como en inventario si me hago entender entonces eso no eso se van haciendo es según lo que me pidan me pidieron un helicóptero listo duro 3 4 meses 6 meses 7 meses haciéndolo entonces me va dando platica y se lo voy fabricando porque son inversiones cuantiosas otros productos si se producen hacer zapatos calzado pues se producen y deja un inventario de acuerdo con el con el mercado y las condiciones entonces le hicimos la reglita de 3 el costo del año por los días de producción de inventario sobre los días del año 360 esto mismo para el año siguiente la misma operación ah vea ¿por qué le dio valor? ¿qué pasó? ¿por qué nos dio error? ¿qué hice de mal ahí? ¿cuándo copié la fórmula y la pegué en el otro? dijo el 360 y el 8 correcto correcto Daniela muy bien Daniela Daniela Silva Daniela Silva ¿está en dónde fue que me dijo en Provenza? ¿qué me dijo Daniela? en Provenza listo que no se dejó fijo no se dejó fijo en los 8 días entonces debemos dejarlo fijo ni los 360 entonces obviamente él al copiar copia la celda que sigue la columna que sigue y la columna que sigue después de 8 es la columna de donde dice días pues ahí no encuentra valor y genera error entonces ya dejando fijo ahora sí le pegamos aquí correcto y el inventario inicial del año 2 será el final del año 1 inventario inicial de producto terminado del año 2 el final de producto terminado del año 1 esto quiere decir que cuando la empresa tiene el año 1 acumule 6.702.000 pesos de costo de inventario ese costo le alcanza para 8 días tiene inventario para 8 días y el costo de ventas es la operación que está aquí a la izquierda más más menos aquí les dice los signos costo de producción más inventario inicial más menos inventario final que nos da el costo de lo que se vende y esto tiene una lógica eso mismo se copia aquí ¿cuál es la lógica? aquí está todo lo que entró a producción las materias las materias primas si son de un lapicero ya hablamos de la pasta la mina la tinta la tapa todo el proceso las personas que lo fabrican las máquinas las depreciaciones los SIF la energía los arriendos los servicios públicos mantenimientos el empaque todo lo que se produjo costó tanta plata aquí quedó toda la producción de lapiceros pero aquí no sabemos si se vendieron o no por eso le hicimos al final menos a ese costo de producción menos el primer año pues que no hay producto terminado cero inventario arrancó no tiene menos quítele lo que le quedó terminado si le quedó quiere decir que esto no lo vendió entonces todo lo que produjo la empresa menos lo que no vendió como se genera como se llama eso costo total de lo que vendió toda la producción que tuvo menos la que no vendió como sabe que no vendió porque le quedó un inventario de producto terminado se le quedaron unos lapiceros ahí no se vendieron ahí están entonces quítele a toda la producción lo que no vendió y como se llama ese resultado costo total de lo que vendió de las ventas bueno y aquí obtenemos nuestra primera utilidad mi también vamos a pasar esto por aquí para otro lado para que no nos interfiera en los no lo vamos a borrar pasémoslo por aquí oh ¿qué pasaría? ¿si lo pasó bien? sí creo que sí listo ahora aquí obtenemos nuestra primera utilidad de una empresa ¿cuál es la primera utilidad que se obtiene? está lo que ya vendí y tengo el costo de lo que vendí esto es lo que vendo lo que vende la empresa y el costo de eso que vendió ¿cómo se llama esa utilidad que queda aquí? ¿utilidad bruta? sí señorita muy bien me decía un profesor cuando nos explicaba esto es la utilidad que ustedes no son no entendieron ahí estoy escribiéndola la utilidad que ustedes no son esa es entonces al valor de la venta le restamos el costo de la venta ¿cuánto nos costó lo que se vendió? ¿por qué sabemos que eso fue lo que le costó? porque ya les dije a la producción le quitamos lo que no se vendió pues quedó el costo de lo que se vendió entonces a lo que vendió valor de la venta quítenle el costo de eso que vendió y le queda la utilidad bruta lo mismo en el año siguiente ya entonces vendíamos 500 ya vamos apenas en la mitad un poquito menos no sé 232 y aquí vamos a obtener una cosa que se llama margen bruto de utilidad ¿cuánto se gana la empresa en porcentaje? este margen que vamos a obtener lo vamos a poner en porcentaje y quiere decir que por cada 100 pesos aquí de lo que venda se gana lo que nos de aquí tantos pesos de utilidad bruta todos los márgenes que vamos a utilizar vamos a sacar margen bruto vamos a sacar margen operacional margen antes de impuesto y margen de utilidad neta o sea normalmente son cuatro utilidades que hay en la empresa normalmente pueden haber más pero las principales son cuatro volvamos a mencionarlas para que sepamos utilidad bruta con su margen bruto utilidad operacional con su margen operacional utilidad antes de impuesto con su margen con su margen antes de impuesto y utilidad neta con su margen neto cuatro utilidades y cuatro márgenes de utilidad cuando hablemos de margen nos estamos refiriendo al porcentaje que de cada 100 pesos que vende cuánto se gana ya les explico cómo es eso entonces por lo pronto todos esos márgenes no las utilidades los márgenes margen bruto de utilidad margen operacional de utilidad margen de utilidad antes de impuesto y margen de utilidad neta cuatro utilidades con cuatro márgenes cada una el margen se calcula igual para todas entonces todas son igual no obvio va a cambiar el de acuerdo con la utilidad cambia solamente el numerador en todas pero para aprender si uno eso no se necesita en aprender cuál está calculando el bruto margen bruto entonces utilice la utilidad bruta cuál está calculando el neto entonces utilice la utilidad neta cuál margen está calculando el operacional utilice la utilidad operacional ese es el numerador ok entonces el numerador es del margen es la utilidad según el margen que esté aplicando el numerador es la utilidad de ese margen ok estamos margen bruto con utilidad bruta margen operacional con utilidad operacional margen neto con utilidad neta margen de utilidad antes de impuesto con utilidad antes de impuesto numerador entonces va cambiando según el margen Y se va a dividir esa utilidad de acuerdo con cada margen. En todas las márgenes se divide por lo mismo. No cambia el denominador. El denominador es el mismo en todos los márgenes. El denominador es el mismo en todos los márgenes. ¿Cuál es el denominador? ¿Ventas? Ventas. Todo se divide entre las ventas. Entonces dividamos utilidad bruta sobre ventas. Ese es el margen bruto. ¿Margen operacional cómo será? ¿Margen de contribución en peso menos los...? No, no. Operacional. Margen operacional. ¿Margen operacional? Con lo que les acabé de decir, ¿no? Margen operacional. Y no necesitan saber la fórmula, ni buscarla, ni aprendérsela de memoria. Margen operacional. Utilidad operacional. ¿Qué más? ¿Qué está preguntando, profe? Me perdí un segundo. ¿Sobre el costo de las ventas, profe? No, sobre ventas. Sobre ventas. Siempre sobre ventas. Siempre costo no. En los márgenes no van los costos. En los márgenes no van ningún costo. Sobre ventas. Sobre ventas. Siempre el denominador, ventas. Denominador, ventas, ventas, ventas. Margen neto. Utilidad neta. Sobre ventas. Margen de utilidad antes de impuesto. Utilidad antes de impuesto. Sobre ventas. Entonces siempre sobre ventas. Y ese resultado le da 100 decimal. Lo convertimos a... ¿A qué lo convertimos? A porcentaje. Porcentaje con dos decimales. Con dos decimales. Lo mismo en el año siguiente. Ahora sí. ¿Qué quiere decir ese 44 y ese 43? Pues ya les dije. Que por cada peso de... Ah, 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 ah. No, no. Por cada 100 pesos. Por cada 100 pesos. ¿Qué venden? Ganan. Ganamos un 44,04%. No, no diga por ciento. No diga por ciento. No, 44.04. Pesos. 44 pesos con 0.4 centavos. Con 4 centavos. Sí, correcto. Por cada 100 pesos que venden en el primer año se gana 44 pesos con 4 centavos de utilidad bruta. Al año siguiente. Por cada 100 pesos que venden se gana 43 pesos con 77 centavos de... Hay que completar siempre, ¿no? ¿De qué? De utilidad bruta. Porque a veces uno tiende a decir... Por cada 100 pesos que vende se gana 44 pesos con 4 centavos. Ahí lo dijo incompleto. ¿Por qué? Por cada 100 pesos que vende se gana. ¿Pero se gana de qué? Profe, de utilidad. ¿Pero cuál utilidad? No hay que hay varias. Entonces hay que completar siempre. Se gana de utilidad bruta, según este caso. La otra será otra utilidad. ¿Por qué de un año a otro se ganó menos? ¿Por qué de un año a otro se ganó menos? Porque el valor de ventas fue diferente en el año 2. Vendió más. Entonces si vendió más, debería ganar más. Ay, verdad. Claro, vendía 527 y ahora vendió 553. Vendió más y ganó menos. Profe, porque el costo de la materia prima fue más. Sí. Sí, pero va en proporción de lo que vende. Al incremento, sí. Si vendo más es porque tengo más materia prima. Entonces más me cuesta, pero voy en proporción. Me tocó comprar más materias primas, claro, para vender más. Entonces, ¿con los hijos? ¿Con los hijos? ¿Con los hijos? ¿No? No, profesor. No, profesor. Principalmente es por el inventario este. Que aquí estaba sumándole un inventario de cero pesos en el primer año. Cero. Y ya en el segundo año sí le suma un inventario al costo. Que fue el final del año pasado, se lo sumamos. Entonces cuando hace aquí la resta, 6, 7 menos 6, 9. No le va a restar sino como 200 mil pesos. Mientras que aquí sí resta cero menos 6, 7. Resta los 6 millones 700. Luego este costo de ventas está afectado principalmente por el inventario que quedó final del año 1. Y pasa a ser el inicial del año siguiente. Y en el año 1 no tenía inventario. No se sumó ningún costo. Aquí sí ya tiene un costo. Que es el que arrastra del año pasado. Va sumando. Vea, aquí va suma. Y esa suma hace que este costo entonces aquí sea más alto. Y por tanto la utilidad sea más bajita. Entonces no es porque venda más. O venda menos. Porque los costos no. Porque los costos van en proporción y todo. Incluso los fijos le favorecen. Porque los fijos. ¿Qué le hicimos a los fijos para aumentarlos de un año a otro? ¿Cómo aumentamos los fijos de un año a otro? Solo por inflación. Solo por el IPC. Mientras que las ventas aumentan por inflación y por cantidad. Entonces por eso es que se denomina que es la absorción de la carga fija. Una empresa. Que ya llevo muchos años. Siempre sigue con un solo gerente. Con la misma secretaria. Y si cada vez vende más y más y más. La parte fija absorbe la venta. Entonces ese fijo que se aumenta de un año a otro solamente por inflación. Por precio. Cada vez representa. Representa menos costo proporcionalmente a las ventas. Que las empresas van vendiendo cada vez más y más y más y más. Y sigue las mismas personas. A no ser que sea variable el costo. Que ahí sí va aumentando en la misma proporción. Como la materia prima. Como el empaque. El embalaje. Costos. En gastos serían las comisiones de las ventas. De los recaudos. ¿Cierto? O el personal a destajo. Me tocó emplear más personas para poder hacer más producción. Ahí sería variable. Entonces voy en la misma proporción. Entonces el margen se me mantiene. Si fuera todo variable. Todo fuese variable. El margen sería igual todos los años. Pero como no es igual. No todos son variables. O hay unos variables y unos fijos. El fijo es el que le favorece a la empresa. Para que no se le incrementen tanto las estructuras de costos. Porque las ventas sí van por las dos vías. Las ventas van aumentadas. Tanto en precio. Inflación. Como en PIB. Cantidad de ventas que haga. Y se espera que la empresa cada año. Cada vez. Venda. No tanto más pesos. Más cantidades. Entonces si vende más cantidades. Y tiene la misma planta de personal. No se le aumenta. Entonces esos costos fijos le absorben la venta. Entonces cada vez son de menos cuantía. Pero el primer año. A diferencia del segundo. Es que en el primero no hay inventario inicial. Ya en el segundo hay un inicial. Eso entonces nos afectó aquí este resultado. Entonces de cada 100 pesos que vende en el año 1. Se gana 44 pesos con 4 centavos de utilidad bruta. Y en cada 100 pesos que vende en el año 2. Se gana 43 pesos con 77 centavos de utilidad bruta. Luego nos vamos a los gastos. De administración. Y a los gastos de ventas. En los gastos de ventas vamos a tener de los dos. Gastos de ventas fijos. Y gastos de ventas variables. Los de administración. Normalmente. Eso casi todo es fijo. Nómbrenme en un gasto de administración. Denme en un ejemplo de un gasto de administración. ¿Nómina? ¿Nómina? ¿Pero cuál? Denme un ejemplo más concreto. Ernei. El salario, el salario, el salario. El gerente. Eso. Muy bien. El gerente. La secretaria. El mensajero. El gerente de mercadeo. El jefe de personal. Jefe de gestión humana. El jefe administrativo financiero de la empresa. Todos los jefes de áreas. Con excepción del de producción que se va aquí en costo. Todos los de oficina. ¿Da su papelería también? Papelería, sí señora. Papelería también. Correcto. ¿Qué más? Arriendo del local. Arriendo, pero en la parte, el área de Paola, el área de oficina. Porque aquí en SIF fijos está el arriendo de la bodega, área de producción. Y aquí iría el arriendo del área de la oficina. Aquí en SIF fijos iría el servicio público. Servicios públicos, energía, agua, comunicaciones de la bodega de producción. Y aquí iría servicios públicos de las áreas de oficinas. No es que lleguen recibos, ya lo dijimos, ¿no? Por aparte llega un solo recibo. Sino que la empresa los distribuye. De acuerdo al área, de acuerdo a las personas, etc. Una parte al costo y una parte al gasto. Muy bien. Entonces vamos a suponer que esos gastos de administración. Ahí van también honorarios. También van seguros. Mantenimiento de equipos de oficina. Bueno, todo lo que es relacionado con el área de oficinas y el personal de oficinas. Vamos a suponer unos gastos de administración de 38 millones 900. Se aumentan. Ah, esto vamos a ponerle el debido. El debido, ¿qué? Los debido signos, símbolos, pesos y punto y todo lo demás. De un año a otro se aumenta lo mismo en inflación. Se toma el año anterior más el año anterior por el aumento de inflación. Tasa, precios. Gastos de ventas fijos. Nómbrenme en un gasto de ventas fijo. Salario de los vendedores. ¿Cómo puede ser el salario de los vendedores? Puede ser mixto porque las bonificaciones son variables. Las bonificaciones son variables. Correcto, eso es. Entonces, la parte fija del salario, un básico que le dan a veces, ¿cierto? Si les pagan un básico. ¿Qué otro? Servicio de internet, profe. Comunicaciones. Bueno, todos los servicios públicos, ya lo dijimos, solamente la parte del cargo básico, ¿no? Cargo básico. ¿Qué más? Alquiler de inmuebles. ¿Señor? El alquiler de inmuebles. Entonces, bueno. Sí, porque a veces las ventas las hacen en un sitio, ¿no? Tienen un local para hacer la venta. Entonces, ese local, si está en arriendo, sería el arriendo de ese local. Como venta, punto de venta. Profe, los seguros también. Seguros también. Pero falta uno en ventas que no me han nombrado. ¿Mano de obra indirecta? Los impuestos. Mano de obra indirecta, no, Ernei, porque ese es costo. Ese va arriba. Ese no es gasto. Impuestos, bueno, pero todos los impuestos que se paguen, si por ejemplo es el IVA, pero ese queda en el costo de la materia prima, quedó aquí. Cuando compró la materia prima, aquí la mercancía o los productos van con un IVA y quedaron el costo ahí incluido. Y cuando lo vende, es aquí la venta. Venta con IVA, aquí el valor de la venta. Estamos en gastos de ventas fijos. La publicidad, las promociones, las participaciones en ferias, los gastos de representación. Esos son parte de esos gastos de ventas fijos. Entonces vamos a darle una cifra de 12 o 16 millones 350. Fijo, ya lo sabemos, de un año a otro se aumenta solamente por inflación. El año inmediatamente anterior por inflación. Y gasto de ventas variable, ya lo dijimos, las comisiones o las bonificaciones sobre lo que recaude, más que sobre lo que vende, ¿cierto? ¿Tendemos diferencia entre vender y recaudar? Sí, señor, toda la vida. Porque no se trata de lo que yo venda. Entonces, si es para lo que venda, pues muestra a ver y le vendo. Y mire, ahí está todo, lo vendí. ¿Plata? No, todos se lo quedaron debiendo. Págueme la comisión. ¿Sobre qué? ¿Usted me dijo que era lo que vendía? No, entonces no es sobre lo que venda. Es sobre lo que recaude. Lo que venda con pago. No sin, no a crédito. Entonces van las comisiones. A veces también de pronto publicidad o cosas de ese estilo van en función también de unas ventas. Puede ser también variable. Variables. Entonces vamos a suponer aquí en esas comisiones y en eso 18,660. Ah, pero millones. 18,660.000 que son datos de un año. ¿Cómo se proyecta el año siguiente el variable de gasto de ventas? ¿Profe, con el IPC? ¿También? A ver. Sumercio mencionaba algo de la inflación. Pero ahí para ventas sería de acuerdo a lo que se proyectó vender al siguiente año. Por el aumento en cantidad, ¿no, profe? Por el PIB. Nos veo como confundidos. Pues sí, lo que aumenta en ventas el siguiente año. Profe, suba un poquito, a ver. A ver si nos acordamos. Suba un poquito el archivo, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Es que, a ver. Según lo que me hablaron por ahí, no quiero decir quién o qué, pero ve uno que, ¿cómo así? Que usted dijo algo, que usted no sé qué. A ver, a ver. No estamos entendiendo bien el tema. Lo importante es el concepto tenerlo muy claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un presupuesto. Presupuesto de tipo operativo. Operativo que es todo el estado de resultados. Lo que vende una empresa, los costos que tiene, las utilidades, los gastos. Ahí vamos apenas en gastos. Y lo hemos dividido como lo dijimos en la clase pasada o en la tutoría pasada. Hay que identificar lo variable y lo fijo. Separar qué es variable y qué es fijo. Entendiendo qué es variable y qué es fijo. A ver, díganme. No me den un ejemplo de qué es variable y qué es fijo en términos de qué es el costo de tal. ¿Por qué algo es fijo y por qué algo es variable? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser de que sea un costo o un gasto fijo? ¿Por qué? ¿O por qué un gasto o un costo es variable? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el origen? Porque va en base a las ventas. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, Jenny? El variable va a estar determinado por las ventas. El variable va a estar determinado en las ventas. Entonces, ¿qué pasa? Si las ventas son más altas, ¿ese costo también es más alto? Ese gasto, sí, claro. ¿Costo o gasto? Acuérdese, no. Estamos hablando en costo o gasto. En general. General, cualquiera. Ok. ¿Y las ventas, cómo se proyectaron? Ay, no, ese proyecto. Es que no acuerdo. Pero es que ponganle lógica. Es que no se trata de que nos acordemos porque me preocupa. Me preocupa, ¿verdad? Que nos aprendemos las cosas como de memoria, como de robot, como de repetir. No, es de entender. Entender el concepto. ¿Qué es? ¿Qué es? Si usted está en una empresa y le dicen, a ver, niña, a ver, tiene aquí unas ventas. Dígame, el año entrante, ¿cuánto van a ser? ¿Usted qué hace? Dice, espere, busco los apuntes. No, eso tiene una lógica. Eso tiene una cosa muy sencilla. No hay que inventar nada, ni ir a buscar en internet, ni nada. Entonces, listo. Pues yo desgroso las ventas. Digo, bueno, ¿cuánto llevamos vendidos este año? 100 pesos. Perfecto, pues yo hago un comparativo y puedo hacer una proyección de cómo ha sido el crecimiento en la empresa. Pero, pero usted es empresa en cero, Melisa. Esta empresa arrancó este año. Estamos cero, año cero, año uno y año dos. No tengo historia. La empresa hasta ahora empezó. Sí, cuando yo tengo historia, está bien, está bien, Melisa. Cuando tengo historia, digo, busco históricamente cuánto fue. Pero tengan en cuenta, por ejemplo, con la pandemia, ¿cómo va a proyectar? Entonces, le van a decir, pues la pandemia fue una situación atípica. Entonces, ya no puedo considerar el año del 2020 como real porque ahí se afectó todo, ¿no es cierto? Entonces, si consigo esa historia y digo, incluir 2020, me queda mal la proyección. Porque el 2021, vea, ya las cosas cambiaron. Y entonces, si hubiera traído la historia del 2020, diría que el 2021 iba a ser también igual de pequeño, de a poquito, ¿no? Ya aumentó. Entonces, a veces la historia también hay que tener cuidado qué año fue el que se consideró y qué condiciones estuvo ese año. Pero bueno, estamos en la empresa nueva. Arrancó. Ya hicimos el primer año. El segundo año, entonces usted dice, ah, entonces, ¿cuánto vendió el primer año? Vendió 527. Entonces, aquí lo separé, vea, ¿cuántas cantidades fueron? Tantas. ¿A qué precio fue cada unidad? ¿A tanto? Listo. Entonces, ya digo que tengo tantas cantidades a un precio. Para el año siguiente, aumente las cantidades y aumente el precio. Entonces, a lo que me quiero referir es que las ventas van aumentando. Les he repetido muchas veces. En las dos vías, en las dos variables, en los dos elementos de aumento. Precio, precio, el precio del producto. El precio. Pasa de inflación. Es la inflación. El precio que, que por ahí le escuché decir, es que usted dijo por ahí algo de inflación, pero entiendan qué es inflación, inflación. ¿Qué es inflación? Es los precios. Los precios aumentan. Entonces, el precio que usted vendía a 8,500 un lapicero, lo va a vender después en el año siguiente a 8,800. ¿Esto es una inflación? Sí, esto es una inflación, pero esto es un aumento en precios. El aumento en precios se deriva del tema de inflación. Simplemente utilizamos la inflación como referencia de cuánto era la inflación para poder estimar. Eso es inflación. Pero también las cantidades. Esperamos que las cantidades también se aumenten. Que si vendía 62,000 lapiceros en un año, al año siguiente venda más lapiceros, más cantidad. No solamente precio o valor, sino cantidad. Ah, entonces que la cantidad de lapiceros las aumente. Que venda más cantidad de lapiceros. ¿Y quién me dice cuánto en cantidad? Entonces, ya conocimos que hay un elemento que me dice cuánto es el aumento en cantidad de un producto, o de un negocio, o de una actividad, que se denomina PIB. Producto interno bruto. Y yo les mostré allá cómo el PIB era de diferentes sectores. Y había PIB del sector lácteo, sector pescado, sector pollo, sector carne, sector calzado, sector mantenimiento, sector salud, sector educación. Todos los sectores tienen un PIB. Hay un producto interno bruto que me dice que es a precios constantes, me dice cuánto se está aumentando la cantidad, la referencia de ese producto, de esas actividades. Entonces, las ventas van aumentadas en las dos variables. Precio, que es inflación, inflación, precios, precios, y PIB, y eso PIB que será cantidad, cantidad de productos a vender. Entonces, uno es por PIB, cantidad, y otro es por inflación, precio. Y eso es lo normal. Entonces, sin necesidad de aprenderme las cosas de memoria, ah, pues claro, de un año a otro, qué chévere que la empresa venda más cantidades. Eso es lo primero, cantidad, que aumente en términos reales la venta, que aumente la venta en términos reales. Porque yo puedo dejar las mismas cantidades, mire, voy a dejar las mismas cantidades, 62 mil, y aumente el precio de 8 mil 500 a 8 mil 800. Y le digo a la empresa, vea, no, fue bien, vendíamos 527 millones y ahora vendemos 545 millones 600 mil. ¿Vendió más? Sí, no vendió más, vendió las mismas cantidades de lapiceros. Entonces, ¿por qué se aumentó esto a las ventas? Porque se le aumentó usted el precio. Y obvio, todas las empresas aumentan los precios de un año a otro, pues todas suben las ventas de un año a otro. Pero lo importante es subirlas en cantidades. Incluso, ¿qué pasa si vende menos? Mire, vendo menos lapiceros, menos cantidad, y aumenté el precio, y vendí más, 527 millones, y al año siguiente, 528 millones. Y sacamos pecho. ¿Cómo nos fue? Muy bien. Vendimos un milloncito más que el año pasado. ¿Sí le fue bien? ¿Sí le fue bien? No, no le fue bien. ¿No le fue bien? No le fue bien. Decreció en dos mil unidades. Eso es. Entonces, ¿de dónde aumentó esto? Pues que por la inflación le aumentó el precio. Aumentó el precio, pero las cantidades no las aumentó. Entonces, no está creciendo. ¿Ven? Entonces, lo ideal, pues, es que crezca en ambas vías. No en ambas vías, sino que se crezca en cantidad. Los precios sí ya son cuestiones del mercado, que se va marcando la pauta. ¿Y por qué le tiene que subir el precio a la empresa al producto? Porque a él también le va a salir más cara la mano de obra, se la van a subir, el salario mínimo va a subir, los arriendos van a subir, los servicios públicos van a subir, los insumos van a subir. Pues entonces, obvio, él tiene que aumentar el precio, obvio. Pero lo importante es que aumenten las cantidades. Entonces, todo lo que es fijo, 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 no aumenta sino por una sola cosita, por precio. El fijo, el arriendo, el arriendo a usted no le dicen, señor, el arriendo para el año entrante se lo voy a aumentar entonces. La inflación va a ser del 3 o el, para este año va a ser como el 5% de la inflación, según lo que vamos. El arriendo al año entrante se lo voy a aumentar en el 5% de inflación, de precio, y el 3% en cantidad porque yo sé que su empresa va a vender el 3% más de cantidades. ¿Cómo le parece esa respuesta de la arrendadora? O que usted le diga a la arrendadora, ¿sabe qué, señor? El año entrante no le voy a pagar sino el 2% más de arriendo. ¿Y por qué? Porque es que el año entrante me va a ir mal en las ventas, se me van a disminuir las cantidades, lo que voy a vender es más poquito, entonces voy a pagarle menos arriendo. ¿Qué tiene que ver la arrendadora o usted para pagar un arriendo de que venda más o que venda menos? ¿Cómo se llama ese costo o ese gasto? Fijo. Venda o no venda, usted tiene que pagar su arriendo. Eso es fijo. El personal. Usted le paga a un señor un sueldo, lo contrató a término indefinido, a término fijo por un tiempo y le dijo, sus sueldos son tanto, al año entrante usted no le podría decir, qué pena, señor, su sueldo no es ese. Le estaba pagando 1.500.000, le voy a pagar ahora 1.200.000. ¿Cómo así, jefe? ¿Y por qué? Es que las ventas van muy mal, entonces toca bajar el sueldo. No, señor, usted lo contrató por 1.500.000, usted le paga 1.500.000.000. Usted firmó un contrato arriendo por 1.000.000 de pesos. Paga 1.000.000 de pesos mensual, paga 1.000.000 de pesos mensual, entonces no es que lo baje y lo suba cuando yo quiera, ¿no? Entonces, fijo es coeso, independiente de que le vaya bien en lo que venda o no le vaya bien, usted tiene que pagar el mismo valor, no todos los años, durante el año, cada mes, ¿ok? Entonces, todo eso que es fijo, costo o gasto que sea fijo, que no depende de que yo venda más, venda menos, no. Fijo, fijo, se estableció una tarifa, un valor tanto durante el año, de un año a otro, ¿cómo se aumenta ese costo o ese gasto? Aumenta el precio únicamente por precio, por aumento en los precios, porque el arriendo de un año a otro vale más, aumentele el precio. La mano de obra de un año a otro vale más, aumentele el precio. Los servicios públicos, la parte básica, el cargo básico, 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 de un año a otro se lo van a subir, aumentele el precio. El mantenimiento de un año a otro le vale más, el precio, precio, lo fijo por precio. Y lo que es variable va en las dos, tanto en precio como en cantidad. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo así? ¿Qué pasa, profe? Ay, no, diga que... ¿Sería que se nos metió por ahí alguien la clase? ¿Qué pasó, profe? Que me apareció un letrerito que se está cerrando la sesión. Bueno, entonces, eso es. Entonces, para que entiendan eso. Entonces, aquí el variable, si es variable, ¿qué le hago aquí al aumento? ¿Qué hago para este aumento? Al año 2. Lo he dicho 20 veces, no sé. Debo tener en cuenta ambos, Antonio, el aumento en precio como en cantidad. Ah, ambos tienen en precio como en cantidad, sí, señora, Daniela. Tengo en cuenta el aumento en precio y el aumento en cantidad. Entonces, tomo el valor del año 1 más el valor del año 1 por el precio. Aumento de precios para el año siguiente, al año 2. Que es la inflación, precio es inflación, más el valor del año 1 por el aumento en cantidad. Por ser variable, va a ir en las dos vías. Aumento en cantidad. O sea, el uno es inflación, precio y el otro es PIB, cantidad. A diferencia de los fijos que solamente fueron por precio. Fijos por precio y variables por precio y por cantidad. Y la suma de esto se denomina total gastos operacionales. Total gastos operacionales. Entonces, sumamos aquí estos valores. Y ahí nos da el total de gastos. Y aquí obtenemos la otra utilidad. Utilidad operacional. Y también tenemos el margen de utilidad operacional. O margen operacional de utilidad. O margen de utilidad operacional. ¿Y cómo calculamos la utilidad operacional? El margen de contribución en pesos menos. No, 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 no. Aquí no hay margen de contribución. El denominador es las ventas. Utilidad, utilidad. No estoy hablando de margen, Jennifer. Utilidad operacional, utilidad operacional, utilidad operacional. La utilidad operacional es el costo de venta menos los gastos operacionales. No, señorita. Póngale lógica, Melisa. Póngale lógica. Esto no es de memoria. Esto es de lógica. Usted tiene una empresa. A ver, a ver. ¿Cómo? Ni de memoria. Yo aquí esto no lo estoy escribiendo de memoria. Pues, bueno, yo de tanto ya escribirlo y hacerlo ya uno se lo sabe. Pero le pone uno lógica y lo entiende. No se necesita estar escribiendo. Por Dios, mire, usted vende lapiceros. Mire, mire, usted vendió aquí lapiceros. Vendió lapiceros. Y esto le costó lo que vendió el lapicero. Le quedó, le quedó una utilidad. Ya le quedó una utilidad, utilidad bruta. Esta utilidad de dónde salió? De lo que vendió en lapiceros menos el costo de la venta de esos lapiceros. Ya le quedó. Aquí ya tiene en su cuenta una utilidad. Ahora, a esa utilidad bruta, réstele. A esta utilidad bruta, réstele los gastos operacionales. Y eso se llama utilidad operacional. A la utilidad que nos quedó. No es ni a las ventas, ni a los costos, ni nada. A la utilidad. Ya le quedó una utilidad. Ya la tiene. Ya se ganó 44 pesos con 4 centavos de cada 100 que vende. Vendió 527 millones. El costo de esos lapiceros fue de 294 millones. Ahí tiene una utilidad de 232 millones. Ahora, esa utilidad que le quedó, réstele. Ya le quitamos costos. Esto ya le quitamos costos. Réstele gastos. Y le genera utilidad operacional. Y margen. Ahora sí. Margen de utilidad operacional. Las ventas sobre la utilidad operacional. Ah, 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 ah. ¿No? Utilidad operacional sobre. Ah, utilidad operacional sobre ventas. Utilidad operacional. Al revés. Al revés, sí. Utilidad operacional sobre lo que vendo. Sobre las ventas. El denominador no nos cambia. Y esto lo llevamos a porcentaje. Porcentaje. Con dos decimales. Entonces, ¿y qué decimos aquí? Que por cada 100 pesos de ventas. Sí, 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 sí. Va bien. Que por cada 100 pesos de ventas. Hay una ganancia de 30.02 pesos de margen de utilidad operacional. Quitele margen. Bueno, de utilidad operacional. Eso. De cada 100 pesos. Por cada 100 pesos de ventas. Hay una ganancia de 30.02 pesos de utilidad operacional. O mejor, mejor decido. De cada 100 pesos de ventas. Se gana 30 pesos. Diga, 30 pesos con dos. Centavos. Dos centavos. De utilidad operacional. De 30, no digamos 30.02, sino 30 pesos, ahí está la coma, con dos centavos de utilidad operacional. Y al año siguiente, casi lo mismo. Un poquito menos, porque aquí hubo también un margen menor, pues obviamente, también le generó un margen de utilidad operacional menor. De cada 100 pesos que vende en el año dos, se gana 29 pesos con... Con 91 centavos de utilidad operacional. Entonces, ya para terminar por hoy. La diferencia de... Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Profe, yo tengo una pregunta. Yo puedo interpretar, dígame si es equivocado lo que voy a decir. Yo puedo interpretar que el 14% más o menos son gastos operacionales. Correcto, para allá iba, Jennifer, para allá iba a hacer esa operación. Perfecto, ahí tiene su punto. Muy bien, eso. Entonces, ahora saquemos la parte complementaria. Mire, vamos a escribir, voy a insertar aquí una fila. Ya con esto terminamos. Aquí. El complemento. Voy a escribir aquí el complemento. Ya les explico qué es un complemento. ¿Qué es? Es el costo de ventas. ¿Qué es el complemento? Aquí, ¿cuánto nos quedó de margen? 44 por ciento. De cada 100 pesos que vende, se gana 44 pesos con 4 centavos de utilidad bruta. El complemento es lo que le falta para llegar a 100. Entonces, voy a hacer el complemento. Igual. Escribimos 100. Como está en porcentaje, tengo que escribirle 100. Porque si lo dejo 100, mire lo que pasa. Si lo dejo 100 y le resto el 44, le resto el 44, mire la respuesta que va a dar. Ahí no le escribí porcentaje, le escribí 100 y el 44 sí está en porcentaje. Esto le va a dar como 96, por ahí. Eh, 990 y pico. No. Entonces, no es así. Es 100 por ciento. El complemento es, ¿cuánto le faltó para llegar a 100? A esto. Entonces, cójalo 100 y réstele los 44. Ahí sí ya no tengo que ponerle porcentaje porque este resultado ya lo calculamos ahí con el 5 porcentaje. Entonces, ¿cuánto le faltó a 44 por ciento para llegar a 100? Le faltaron 55, ¿no es cierto? Para que la suma, aquí cuando yo le haga la suma, nos dé 100, obvio. Está la suma 100. Esto mismo lo hago aquí en el otro. 56. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada 100 pesos que vende en el año 1, primer año, aquí año 1, de cada 100 pesos que vende, 55 pesos con 96 centavos, ¿qué? Completen. 55 pesos con 96 centavos. ¿Euteridad bruto? No, son costos. Costo de ventas, son costo de ventas, Jennifer. Costo de ventas, bien. ¿Qué utilidad bruto fueron los 44, Ernei? 44 fue el margen. El complemento es costo. Entonces, aquí vemos, el año 2, de cada 100 pesos que vende en el año 2, 56 pesos con 23 centavos son costo. El resto, el complemento, pues 43 con 77 fueron la utilidad. Aquí, aquí no es complemento, aquí es la diferencia. Ya nos lo dijo Jennifer. Diferencia para mirar gastos operacionales. Gastos operacionales. ¿Qué dijo? Que era errado lo que me iba a decir y no, nada de errado. ¿Qué fue lo que dijo Jennifer? Si lo recuerdan, no me lo digas Jennifer. ¿Qué fue lo que dijo Jennifer? ¿Me recuerdan? A ver. Se podía interpretar como el 14%. ¿Y de dónde sacó el 14? Muy bien, sí señor. Pues me imagino que... Profe, de restar el 44% de margen bruto de utilidad. Sí. Menos el 30.0. Eso, correcto. Perfecto. 1% de margen de utilidad operacional. Listo. Esa es la resta. Ya nos la dijo Jennifer. Al restar los dos márgenes. Margen bruto menos margen operacional. Margen bruto menos margen operacional. 44 menos 30 queda 14. Y en el otro año, al restar 43 menos casi 30 da 13. ¿Y esto qué es? Que por cada 100 pesos que venden el año 1, completen. Cada 100 pesos que venden... 14.02% son gastos operacionales. 14 pesos con 2 centavos son gastos operacionales. A ver, no he aprendido a decirme 14 pesos con 2 centavos. 14 pesos con 2 centavos. Son gastos operacionales. Listo, listo. Hasta que aprenda. Hasta que aprenda. De cada 100 pesos que vende en el año 2, 13 pesos. Con 86 centavos. Son gastos operacionales. Operacionales. Entonces, observen. Aquí tuvo más costos. De cada 100 pesos que vendía, 56. Aquí eran 55. Entonces, en el año 2 tuvo más costos. Y ya lo explicamos por qué. Porque se sumó un inventario inicial que aquí en el año 1 era 0. Entonces, aquí le favoreció el costo. Aquí le afectó. Pero en gastos, mire. Aquí de cada 100 pesos eran 14 gastos. Ahora, en el año 2, de cada 100 pesos, 13 son gastos. Aquí como que, entre comillas, dice uno, se redujo el gasto. Y entonces, ¿se redujo el gasto? No. El gasto fue aumentando. 38 aumentó a 40. 16, 3 aumentó a 16, 9. 18, 6 aumentó a 19. Entonces, ¿por qué se redujo aquí el gasto? Profesor, suba. Suba otro poquito a ver. Entiendo eso que usted lleva dos horas explicándome. Quien me lo explique bien, le doy dos. Dos crucecitas aquí. En todos los que me han contestado, no se preocupen que ahí tienen sus crucecitas. Mira, ahí tienen todas sus crucecitas. Vea. Vea. Y todas las pasadas. Eso yo ahí les voy anotando. Ahí les voy llevando la cuenta. No vaya a perder la hoja, profe. ¿Ah? No vaya a perder la hoja. Después no nos acordamos. Yo no me acuerdo. Yo no sé cuántas eran. No, no tenía en ningún punto. ¿Quién me asegura? Ah, mire. Mire el video, profe. Mire el video y ahí está. Ahí está la prueba. Sí, tengo que dejarlo en video, por si al caso. Entonces, yo miro el video y sumo. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. A ver. ¿Por qué entonces se disminuyó? ¿Sí ven? ¿Sí es la pregunta? El gasto va aumentando 38 a 40. 16 a 16, 9. 18 a 19. Y los gastos ahora me dice que el porcentaje que de cada 100 pesos que venda, que vendía en el año 1 eran 14 pesos con 2 centavos de gastos operacionales. Y en el año 2, de cada 100 pesos que vende ahora no son 14, sino 13. Se disminuyó. Si aquí todo vemos que está aumentando. ¿Cuál fue la razón? Y se los expliqué con un ejemplo y todo. Bueno, por, les di una palabra, absorción, absorber gastos y costos, aquí gastos fijos. Porque casi todos son fijos. La administración es fija. Los gastos de ventas fijos y el único que fue variable fue este. Si todos hubiesen sido variables. Mire, voy a hacerlo todos variables. Voy a hacerlos todos variables. Y verá qué pasa. Queda el mismo porcentaje. Vea, para que entiendan. A ver cómo le hago aquí el F4. Voy a dejar este fijo. Y este lo voy a anclar aquí. Voy a aplicar esta misma formulita. O sea, que fue el único variable fue este. Gastos de ventas. Que le aplicamos precio y PIB. Inflación y cantidad. Ahora voy a copiar esto. Aquí. Y aquí. Y mire, bueno, hay que, casi, casi que igual. Pero bueno, hay por una décima de pronto. Pero aquí se dice uno. Ah, 14.02 y 14.01. Sí, quedaron igual, profe. Prácticamente igual. Bueno, es que de pronto. ¿Por qué no da tan igual? Debería dar exactamente igual. Quizás porque los precios. Bueno. Si hubiese sido todo variable, el porcentaje es casi el mismo. Es el mismo. Tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque estamos aumentando entonces las ventas. Volvemos a explicar. Las ventas se aumentaron. Porque la aumentamos en cantidad y la aumentamos en precio. Aumentamos en dos vías. Y si los variables los aumentamos también en dos vías, pues los márgenes quedan igual. Pero como no todos fueron variables, sino que resulta que aquí hay dos que son fijos. Creo que así era que estábamos. Así. Aquí hay dos que son fijos, que fueron los de administración y los de venta fijos, que solamente aumentamos esos en términos de precio. Miren, por C4 y este también, por C4. Mientras que los variables sí los aumentamos en dos vías. Los variables los aumentamos en C4 y en C5, en precio y en cantidad. Y ya, pues entonces, obvio, el margen se reduce. Perdón, el porcentaje de gastos se reduce. Porque las ventas están en las dos vías, mientras que los gastos no están en las dos vías. Entonces, si una empresa solo tuviese fijos, todo fijo, 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 que no existe. Una empresa con todo fijo. No puede ser. La mercancía de por sí, ya que venden, es variable. ¿No es cierto? Y los servicios, hay un consumo, consumo de energía, no el básico. Acuérdese que los servicios tienen dos partes. El cargo básico, que es lo fijo. Prenda o no prenda, hay un básico. Pero ya cada vez que prende, porque abre, porque cierra, porque funciona, entonces es variable, vendiendo el movimiento que tenga. Si todo fuera fijo, entonces cada vez que venda más la empresa, cada vez genera más margen de utilidad. Se le va aumentando, porque el gasto o el costo solamente está aumentando en precio. Y la venta va en las dos funciones. Al contrario, si una empresa, todo es variable. El personal al que le paga es, el señor, le pago un peso, si vendemos un peso. Le pago dos pesos, si vendemos dos pesos. Variable. Pago todo variable. El arriendo, pago arriendo si vendo tanto. Si vendo tanto, el tanto por ciento, un porcentaje. Entonces, si todo es variable, aumentó las ventas en las dos, precio y cantidad, y todos los gastos y costos van en las dos, pues el margen nunca le va a cambiar. El margen siempre es el mismo, margen igual, igual, igual. Mientras que cuando hay fijos y hay variables, hay que mirarte dónde hay más. Aquí en este caso, ¿dónde hay más? Hay más fijos. Fueron dos que eran fijos y solo uno variable. Por lo tanto, el margen se le va a disminuir. Porque la venta sí aumenta en dos y el gasto solamente está aumentando en uno. Nos vemos, señores. Los dejo hasta aquí. Después terminamos ya el ejercicio para que les quede el presupuesto listo. Ya tienen la nota y la revisión del producto cuatro. Creo que fue el recurso escaso. Allá ya está calificado. Sí, ya lo miraron o no lo han visto. Y está corregido. Ya tiene la observación y todo. ¿Listo? Creo que para esta semana tienen el otro, ¿no? El de precio. Ahí vamos al orden. Para que vayan a ir haciéndolo a tiempo y todo. Ok. Feliz puente ya festivo que tenemos en este lunes. Que descansen. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Bueno. Mucho gusto. Gracias, profe. Lo mismo. La camarita. La camarita para despedirnos. La camarita para despedirnos. La camarita para despedirnos. No tienen camarita para despedirnos. No, profe. Yo se la debo. No tengo. ¿Cómo que no? Ponga el celular. La camarita para despedirnos. La otra casa entró con el celular. Ahí está Ernei. Ese sí, Ernei. Las niñas nunca. Ernei. Las niñas se tienen que ir allá a echar aquí. No sé qué más jodas. O aquí, o aquí. Arreglarse aquí. Como estamos ahí, tranquilos. No hay problema. Adiós, adiós. Chao, chao. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, feliz tarde a todos. Chao, chao. Chao, feliz fin de semana. Feliz descanso. Chao, feliz. Chao. Chao. Chao, feliz. Gracias.